Siu Azan, participante de Tarapoto, quedó eliminada del programa por decisión de Luciana y Mario, competidores históricos que integran esta delegación. El equipo de Tarapoto perdió contra todas las delegaciones de la nueva generación, por lo que la producción decidió que Mario y Luciana deberían escoger a qué competidor eliminar. Tras varios segundos debatiendo y con mucha pena, finalmente escribieron el nombre de Siu. Rápidamente, todos sus compañeros se acercaron a ella para darle un gran abrazo, mientras Siu lloraba desconsoladamente. Esto afectó a muchos, a todos los integrantes de Tarapoto que le mostraron su apoyo a su amiga. La primera eliminada de la nueva temporada no quiso oírse sin antes dar un emotivo mensaje, donde resaltó que este año quería demostrar su capacidad en la competencia, pero no se le dio el chance. Se me cortan las palabras, la verdad. Amo mucho a mi equipo. Hemos sido el equipo más unido de acá en el programa. Hemos demostrado que somos fuertes. Y ese año vine con todas las ganas. Quería demostrarlo todo, pero no se me dio el chance. Aseguró. Siu. 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 Gracias por ver el video.